¡Suscríbete al canal! 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 dar más turnos, no lo tengo 100% seguro o sea que, y un puntito en magia porque, es eso, con la estrategia de con el sistema de aprovechar las debilidades del enemigo, seguro que voy a necesitar poder mágico porque, es en plan enemigo débil al hielo, le atacamos con hielo, ganamos turno haciendo que lo pierda él y demás o sea que si tengo más potencia de magia, pues será más efectivo así que el enfoque de subirme todo en fuerza y simplemente autotocar y ya está puede estar bien, pero no lo voy a hacer porque porque no creo que vaya a ser eficiente a la larga una presencia puede ser sentida vision de door, o sea, más allá de la puerta abrir la puerta, sí vamos a ver que hay por aquí, porque de momento no nos hemos encontrado a nadie en los vanguards y aquí está su líder, Harley por cierto, no he comprobado si se oye todo bien, creo que sí, pero por cierto, no he comprobado vale, sí, sí que se oye todo bien parece que el chat se ve bien se ve bien todo el overlay el pulsoid funciona el juego está bien cuadrado porque se puede leer todo creo que está todo correcto, ¿no? está todo bien a ver, a ver, a ver no estuve antes, me podría resumir justo lo resumí al principio si pasas el stream un poquito antes porque acabo de empezar he hecho todo el resumen del principio o sea, es simplemente volver como en Twitch se puede hacer vuelves al stream un poquito atrás es porque me he tirado 10 minutos resumiendolos y metido otros 10 se me iba a quedar un poco largo y un poco coñazo así que es eso, vuelve un poquito atrás al stream y ahí justo lo he resumido todo a ver, lo anterior la suerte será para recibir más objetos o más probabilidad de hacer un crítico esas son, de hecho, las dos probabilidades que más se repiten en los RPG con respecto a la suerte hay algunos, de hecho en muchos no te dicen para qué sirve el atributo de suerte pero suele ser para eso o para aumentar el porcentaje de drop o para aumentar el porcentaje de critical exactamente, exactamente levantad el muro, dice Harry y está ahí como temblando está acojonado recordad que en el prologo nos encontramos con él que es cuando pasa el evento en el que está el objeto no identificado el huevo ese ahí en el centro que explota la luz atraviesa a todos los a todas las personas que están en el Junkyard y se transforman en monstruos que se empiezan a comer entre ellos y tal entonces, el territorio de los Vanguards no está protegido para nada no nos hemos infiltrado como si nada y ahora nos encontramos por primera vez a Hartley que es el líder del Junkyard y demás y a su gente y lo único que hace es subir ni siquiera nos enfrenta o sea que igual tenemos un poco de respuesta a por qué nos hemos podido infiltrar aquí tan fácilmente con un solo enemigo no parece que tenga que pensar demasiado en la estrategia así que autoataque se te va a dar por culo argila sube sube suerte, agilidad y vitalidad puta madre vamos a ver si puedo bajar el muro y vamos a ver si puedo continuar avanzando por aquí porque hoy el objetivo es atravesar toda esta zona toda la base de los Vanguards y llegar hasta lo último que hice en mi partida fuera de cámaras para en el siguiente stream hacerlo todo de nuevas así que vamos a avanzar lo más rápido posible ahora va a haber combates que antes no había así que vamos a tener acción desde el principio no solo me recupera los MP de Surf debería pillar a un terminal de karma grande y pagar para para recuperar los MP porque si no no puedo utilizar ninguna habilidad vale el de izquierda está debilitado por la carga así que vamos a atacar con argila ahí no hace suficiente le quedan como 5 de vida con muchos y utiliza magia de fuego que Surf como utiliza elemento viento es bastante débil contra eso todavía está en los 3 a medias debería empezar a curar con argila pero voy a eliminar enemigos mejor de hecho es overkilling debería haber pegado el del centro y hacer un una matosada si se hubiera muerto el de izquierda también hubiera matado a los dos en este turno ahora no creo que me... bueno se ha comido dos matosadas con el ataque de argila debería morir se me habrá quedado como a 2 o 3 HP y ahora sí que está Surf jodido voy a pasar porque antes del siguiente... si ahora mismo ataco se muere pero quiero curar primero y luego a riesgo de que pide otro turno que de hecho le vuelve a tocar a ser porque he pasado el turno eso es haya sido suficiente vale perfecto sube hit y... tengo la barra de Atma prácticamente llena yo eso os dije en el capítulo anterior aunque no lo llegamos a ver que servía para aprender habilidades que eso lo había visto en... en lo poco que jugué fuera de... vale a ver que sube ahora sube más un punto en suerte con... o sea yo había visto que se solían curar curar HP o MP cuando ponen lo de Overflowing Power pero a Hit ya ha subido dos estadísticas random lo cual está de puta madre no sé si la subida de nivel de los eh... de Hit y Argyra es en plan es aleatoria o sea que en cada partida podría cambiar a... pero si es así de hecho estoy teniendo suerte con que me estén subiendo puntos adicionales vale vamos a a... el físico por aquí si hago más rush eh... creo que no moriría el de la izquierda y no haría mucho daño el de la derecha así que voy a hacer un Venom Claw es que si luego ataco con Argyra tiene poco poder físico si ataco al de izquierda puede que sobreviva y comerme dos golpes igual voy a hacer Venom Claw al de la derecha y... el de la derecha recibió más daño vale lo he hecho bien ataque normal y fuera al pozo Hit está a punto de aprender habilidades está muy cerca de aprender habilidades vale tenemos si derrotamos al puente por aquí que lo ha subido el colega este o sea que si derrotamos al colega este y volvemos a bajar el puente podremos llegar hasta Harley hay una voz en mi cabeza sigue diciendo devora sigue devorando devora más se han vuelto todos o sea se ha tirado la flopa a todo el mundo está todo el mundo puto loco desde que pasó la mierda esta y de repente el colega se transforma en un pájaro gigante con dos cojones colgando que flipas by splitting enemies weaknesses o sea explotando las debilidades de los enemigos harás daño crítico y retendrás tus iconos de turno eso era un poco lo que había dicho yo antes en plan con el sistema de este juego el sistema de combate de este juego no es o sea no se va a ser simplemente en pelear y ya está sino que si tú conoces las debilidades de los enemigos y las explotas como dice aquí yo creía que ganabas turnos adicionales o que se los quitabas al rival pero lo que dice es harás daño crítico y mantendrás tu turno o sea si yo por ejemplo creo que este enemigo porque ya lo ya lo combatí en este de de la prueba era débil al hielo entonces yo lo hago buffu con surf que no tengo mvp lo que haría sería en vez de gastar mi icono de turno en utilizar esa magia retenerlo o sea podría tener dos turnos lo que no sé es si funciona o sea si retengo el turno y hago todo el rato su debilidad retendré todo el rato el turno eso lo tengo que comprobar y por cierto el indicador de arriba a la izquierda todavía no sé para qué funciona espero que me lo digan en algún momento porque todavía no tengo ni puta idea pero si atacas ciegamente o el enemigo esquiva tus ataques tus iconos del turno desaparecerán rápidamente importante o sea si atacas sin tener ni puta idea o el enemigo te esquiva pues parece que perderás bastante de los turnos lo mismo es cierto para el enemigo o sea si el antes por ejemplo del enemigo me ha hecho un ataque de fuego a agi o agi o como lo quieras llamar a surf entonces el enemigo como ha explotado la debilidad de surf que es el fuego habrá conservado su turno habrá conservado su icono de turno o sea que se aplica es bidireccional o sea que es un un estilo justo no beneficia al jugador si el enemigo explota mis debilidades también es beneficiado el enemigo de eso aprende las características de los enemigos y usa el conocimiento para tu ventaja me gusta que o sea no plantear un sistema no tengo mp tío este enemigo sé que es débil al hielo me gusta en un rpg que planteé estas cosas en plan tener que usar un poco o sea primero investigar un poco acerca del enemigo para pelear de forma más eficiente contra él no simplemente apretar un botón y matar a todo el mundo y segundo que el enemigo también pueda beneficiarse del propio sistema de combate que no sea algo exclusivo del jugador vale pin on claw que es lo que más va a que dar un itarget yo creo y vamos a curar a hit que está en la mierda creo que lo de arriba no los turnos son arriba a la derecha y los los sagros azules esos son los turnos pero arriba a la izquierda no sé lo que es y tampoco tampoco me lo digáis quiero descubrirlo por mi cuenta pero los turnos son los de arriba a la derecha ¿has visto que acabo de atacar con surf que es el de la izquierda del todo y acaba de desaparecer un hexágono azul? vas a ver en cuenta de este pin on claw que va a desaparecer otro hexágono azul hacemos el ataque y desaparece el hexágono lo de arriba a la derecha son los turnos vale con con argila vamos a curar a la propia argila y no estoy recuperando nada de mp con con surf vamos a ver si ahora ahí estamos derrotamos al enemigo no he podido aprender su debilidad porque su debilidad como digo es al hielo y hit aprende habilidades hit ha aprendido nuevas habilidades a ver que dice ha aprendido aquí que era la magia de fuego que nos había hecho el enemigo y ha aprendido void fire que esto yo se lo que es porque lo aprendí la otra vez pero lo vamos a leer ahora cuando ganas una batalla devoras a tus enemigos y ganas atma points acumulando atma points puedes aprender diferentes habilidades las habilidades no pueden ser hasta que no sean fijadas o sea las tienes que fijar como habilidades que que vas a utilizar en batalla para poder utilizarlas en batalla para fijar una habilidad selecciona fijar desde el menú principal ok es exactamente lo que vamos a hacer ahora a hit ha aprendido dos habilidades una ya os digo que es porque lo hemos visto del enemigo es la magia de fuego y otra que os voy a ir adelantando aquí os voy a ir adelantando que es como el escudo que tiene surf de hielo a ver esto estaba en como este void ice que dice nul ice attacks o sea anula ataques de hielo y el efecto es a toda la party pues acabamos de aprender acabamos de aprender aquí que es light damage o sea daño ligero de fuego a un enemigo vamos a setearlo aquí o sea vamos a hacer que pueda ser utilizable en combate y void fire que es exactamente la misma descripción que que el anulador que tiene surf anula ataques de fuego o sea exactamente la misma descripción solo que en vez de anular ataques de fuego anula ataques de o sea en vez de anular ataques de hielo anula ataques de fuego así que surf ha aprendido o sea hit ha aprendido dos habilidades que que pueden ser útiles vale vamos a bajar el puente no parece que haya nada más por aquí bajamos el puente tras el que se ha ocultado Hardy y vamos a seguir persiguiéndole a ver a ver lo que pasa es que no lo veía por el chat tapa el chat algo el que hostia no jodas a ver al los iconos de arriba a la derecha los tapa el chat no puede ser si no hay nada que lo tape ¿no? hostia que raro tú a ver y en el tengo el directo abierto en mi otra pantalla y no veo nada que lo tape que raro espero que se vea todo bien a ver entonces hemos bajado el muro y ahora tenemos que bajar y hay aquí unas escaleras así que ahora vamos a poder perseguir a Hardy a través de la puerta vamos a de hecho la puerta era esta de aquí no esa de ahí ya la tenemos iniciada la puerta era esta de aquí aquí está el puntero lo tengo en medio a ver a ver se ve todo bien entonces ¿no? vale perfecto a ver que tenemos por aquí por si hay algún objetivo imaginaos voy siempre mirando todo tenemos un terminal de karma pequeño y un terminal de curación si no os puedo mal así que básicamente los dos combinados serían como un terminal karma grande porque el terminal karma pequeño creo que lo único que no podía hacer era curarme pero sí de transportarme que por cierto en el capítulo anterior tuve un pequeño error y dije que era como en Metroid Prime solo que en Metroid Prime no te dejan curarse a lo que quería decir que eran exactamente igual que en Metroid Prime pero en Metroid Prime no te dejan de transportarse ahí la cagué como vi luego la repetición en Youtube que después de estos streams siempre hago las repeticiones en Youtube me di cuenta de varios errores que tengo por hablar rápido y demás me han dormido nada más empezar a surf y a Arguila joder y me quieren dormir también a Hit ¿qué coño es esto? en plan enemigo todo estratégico ahí pero bueno ha durado solo un turno el efecto de dormir así que se van a ir al pozo en cero con un critical de Arguila precisamente y ahora voy a poder curar por fin los MP de surf de surf joder cada vez lo estoy llamando de una forma diferente así que vamos a ir rápidamente de hecho a guardar aquí en el en el Karma Point en el Karma Terminal o como se llame si de hecho en el en el Karma Terminal pequeño Small Karma Terminal te dejan grabar y teletransportarte la diferencia que hay con el Large Karma Terminal es que no te dejan curarte pero nos han puesto un terminal de curación ahí al lado que lo vamos a ver ahora así que de hecho debería curarme y luego grabar pero bueno da igual ya que lo ya que estoy aquí hemos subido todos un nivel en lo que llamamos stream perfecto vale vamos a visitar este terminal de la derecha que es la primera vez que lo vemos en el stream yo eso en la orilla que he jugado fuera de cámaras llegué precisamente hasta después de la siguiente puerta así que vamos a curarnos aquí curarnos por lo visto gasta creo que se llamaba Maca el dinero de este juego lo voy a llamar dinero o sea no me voy a complicar mucho 124 88 y 6 estaba casi a tope de hit vale nos curamos con todo vamos a investigar esta sala pero antes bueno primero este combate que es solo uno así que ataque físico normal y a tomar por culo dura dos ataques ya o sea no es un gran rival primero vamos a mirar hostia igual tenía que haber investigado bueno nos han perseguido tan lejos los embrión vale estos eran vangar se transforman en demonios y nos van a enseñar algo para que utilizando la habilidad de ser void ice o sea anular hielo puedes anular un ataque de o sea los ataques de hielo enemigos cuando sus ataques son anulados los enemigos perderán iconos de turno y tu turno vendrá antes o sea no solo funciona que tu puedes explotar las habilidades de los enemigos atacando de forma correcta haciendo golpes críticos y manteniendo tus turnos sino que si tu anulas ataques del rival haces que el rival pierda turnos obviamente porque si tu rival te hace una magia de fuego y tu tienes un escudo de antifuego pierde el turno eso es bastante obvio pero bueno igual nos lo hacen nos lo hacen saber ha dicho que utilizar el voice ice de surf o el voice fire de de hit estoy estoy con la celula la mierda creo que ha dicho que utilizamos voice voice ice porque esto se hace en aquí me parece en ataques de fuego vale vamos a con hit vamos a hacer más rush para debilitar a ambos y con argila vamos a analizar cada vez que no se como funciona bien el análisis de este juego porque cada vez que analizo un enemigo no me hice absolutamente nada hasta que no vuelvo a pelear luego contra él vuelvo a analizarlo o algo así así que yo voy a analizar por si acaso para ir teniendo toda la información de los enemigos veis no me dice nada y si sigo analizando en este combate no me dice nada pero en otro en otro este en otro combate ya siempre si me empieza a dar la información no sé exactamente cómo funcionará ahí básicamente con el escudo de hielo que creo que dura solo un turno hemos nos hemos defendido de de ese ataque así que le hemos hecho perder el turno al enemigo como nos habían dicho el de la izquierda muere y el de la derecha no muere what the fuck cuánta vida tiene el pavo este vale vamos a hacer que muera para quitarme un turno un turno enemigo me han metido otro buffu pero Arguila no es no es débil contra el hielo el que es débil contra el hielo es Hit vale vamos a ahora leo el chat que creo que tengo algo por ahí pendiente en cuanto elimina este ahí está a ver a ver cuando entres en batalla míralo vendetra mira el discord que te mande lo que veo yo vale dadme un segundito gente que voy a mirar esto rápidamente creo que no se ve el discord en pantalla que raro debería verse a ver en el general ah vale ya entiendo es porque lo estás viendo estás viendo el directo en el móvil no sé si funciona así pero si giras la pantalla debería cuadrarse mejor debería cuadrarse mejor pero sí ah no era consciente de que en el móvil se corta tanto de de pantalla igualmente eh hostia y justo salgo en la foto con toda la boca abierta ahí sale horrible salgo justo en la captura de la pantalla salgo yo así algo así es justo me va a pillar en el peor fotograma posible yo ahí no puedo no puedo solucionar nada porque eso es cosa de la reproducción en móvil igual te lo ponen un poco con transparencia pero sí que es un poco difícil de ver es una putada es una putada es una putada eso sí que sí que se se corta bastante es putada pero bueno igualmente supongo que con la transparencia y eso aunque sea un poco molesto se puede ver pero muchas muchas gracias por hacérmelo saber porque no sabía qué móvil se veía cortado ahora estaré más atento y explicaré las cosillas que pueden que estén cortadas y demás vale el surf sube de nivel voy a seguir creo que subiendo algún que otro punto en agilidad no voy a descubrir de hecho no he subiendo la vitalidad y casi la magia en todo esto así que vamos a voy a subirlo equilibrado voy a subirlo equilibrado con especial enfoque en la agilidad para tener más turnos pero voy a ir subiendo lo equilibrado vale surf se cura completamente lo cual tampoco me ayuda demasiado prefiero que que suman puntos en puntos adicionales a las estadísticas pero bueno argila sube de nivel también y su cuerpo está overflowing with power sube vitalidad más uno eso era lo que yo lo que yo quería vale entonces vamos a investigar esta puerta pero antes tengo que investigar toda la sala lo único que sé lo que iba a poner en esta puerta por eso me he puesto a investigarla una presencia familiar puede ser sentida a través de la puerta abrir la puerta no porque obviamente nos están diciendo una presencia familiar el único que conocemos aquí en el juego que nos han presentado es el Harley este o sea que lo siguiente iba a ser probablemente un combate contra Harley o algo así cuando nos avisan en la puerta es que hay algo es que va a pasar algo y nos han puesto un punto de guardar y un punto de recuperación o sea que básicamente lo que nos dicen es que probablemente o lo que yo entiendo es que probablemente haya un boss vale este de aquí no lo investigué en la partida que jugué en plan en la partida que jugué una hora y tal no vine por aquí así que un muro rojo está en el camino surf no puede atravesarlo básicamente no nos van a dejar pasar pero después yo no lo vi vale tenemos tres enemigos que no había visto antes vamos a hacer ahora que tengo el MP voy a no voy a guardarlo porque si sé lo que viene hostia vale a estos enemigos les voy a tener que hacer ataques mágicos son los típicos flanes parece que son en todos los RPG son muy resistentes a los ataques físicos pero muy débiles a la magia 39 y además he acertado el elemento porque era débil a esto vamos a atacar al tercero que no parece ahí está el tercero sí que le quito daño normal con con ataques físicos así que surf va a atacar de hecho este debería estar casi muerto pero voy a asegurarme la kill aquí y no sé si va a estar magia en el de la izquierda porque debería estar muy debilitado exactamente aquí al del centro y con el ataque de argila debería caer 41 de critical y conservo mis iconos de turno así que puedo rematarlo en un turno perfecto surf está a punto de aprender habilidades vale vamos a ir por aquí a ver que hay sobre todo aquí a la derecha vale un muro amarillo está en el camino surf no puedo atravesarlo esto de los muros de colores ya hemos visto azul, rojo y amarillo no tengo ni idea de si necesitaría alguna skill que atravese el rojo o una skill que atravese el azul o se bloquean por eventos de historia o a saber no tengo ni idea vamos a atacar por aquí creo que estos enemigos eran creo que eran débiles al buffu pero voy a utilizar maturas da igual muere el de la izquierda y ahora no creo que muera el de la derecha no pues sí sí que muere tengo suficiente daño creo que tienen como 30 de vida porque le he quitado 14 más 16 yo creía que no iba a tener daño pero sí hit sube de nivel sube fuerza vitalidad y suerte y a ver si sube alguna estadística magia vale perfecto estoy teniendo buena suerte que en cuanto a que me están subiendo estadísticas adicionales random está guay eso vale vamos a seguir investigando justo no lo había investigado en la otra partida así que voy a ir echándole un ojo sé que lo siguiente era la puerta del bus pero todo lo que sea investigar al 100% de puta madre aquí al de la izquierda ya sabemos que es muy débil así que tenemos que explotar las debilidades del enemigo y pues si acaso voy a analizar a ver si tengo algo ya de información o de hecho ahora sí como ya exploté las debilidades de este las debilidades de este enemigo parece que ahora sí que me ha dado toda la información o será porque ya combatí contra él antes slime demonio o sea flan demonio como lo quieras traducir skills needle rush débil a fuego hielo tierra y expel que no sé lo que es o sea que no es que sea débil a fuego es débil a todo si le hubiera hecho un buff hubiera sido débil también y anula muerte o sea que eso ya me indica que el juego cosa que no sabía tiene algún ataque que causa muerte instantánea y este enemigo es resistente a ello le había tirado no le había tirado magia de fuego a este antes o sea que estoy perdiendo turnos aquí no da igual no sé por qué me sonaba que le había tirado magia de fuego ya no voy a gastar el MP ya directamente le voy a pegar con físico todo el rato hit parece yo cuando me dan un follow y me pongo a darme ostias en el puto peso que suena y bueno en mi caso no suena tan duro pero yo no estoy hecho de putísimo acero no me jodas que he vuelto al what the fuck estoy en las he salido por otra parte no me jodas he salido por otra entrada what no no de hecho no he salido al al este principal he salido a otro lado totalmente diferente porque había un objetivo ahí y esto no no es igual que la entrada por la que yo vine o sea que hay una especie de medio salida aquí voy a investigar a ver si hay cosas por fuera ya que estoy pero aparte de ese objetivo no veo nada más hostia es curioso esto no lo había encontrado en en eso en la partida de prueba que había jugado también aquí me estoy explotando más estoy tardando un poco más en hacerlo todo así que puta madre vale vamos a volver directamente a donde estaban los terminales karma y vamos a a través de esa puerta que decía que había una presencia familiar detrás suya vamos a ver que hay por ahí tenemos ahí un vendete a dios muchas gracias en plan al final investigando todo al 100% se acaban encontrando cosillas en los RPGs puede ser un poco más coñazo de ver porque es en plan yo investigando cada pixel ya me lo dijeron el otro día en Final Fantasy 7 remake que me aconsejaron que no fuera investigándolo todo porque hay zonas muy grandes y yo dije ah ya pero yo quiero disfrutar el juego al 100% y para disfrutarlo al 100% tengo que investigarlo todo así que lo voy a seguir haciendo en todos los RPGs y demás porque si no sería como un poco pasármelo a medias no no investigar todo no o sea un RPG en el que vas directamente como un tiro a por la historia pues te pierdes medio juego te pierdes diálogos te pierdes cosas ocultas curiosidades y demás la barra de Atma de Surf ha llegado al tope así que Surf va a aprender nuevas habilidades ha aprendido devorar y Health Thrust vamos a mirar que es esto porque de hecho esto si que llegué a aprenderlo en la partida de prueba y no llegué como coño se ponía al menos aquí no llegué a leerlo así que estuve utilizando devorar todo el rato porque me recuperaba el MP eso lo sé pero no llegué a a saber si creo que no era el MP bueno lo vamos a leer igualmente Health Thrust daño ligero físico a un enemigo vale o sea que gasta 6 MP así que vamos a hacer daño físico normal sin elemento por lo visto ligero aunque yo creo que debería quitar bastante más el ataque físico si no no tiene sentido a un solo enemigo y devorar daño ligero Hunt o sea caza que a saber a un enemigo eso de Hunt creo que vale creo recordar que cuando ahora no nos dicen mucho es en plan si de hecho no nos dicen mucho pero creo que cuando utilizamos este devorar si le damos el golpe final al enemigo con devorar creo que no servía para recuperar el MP que me he equivocado ahí que servía para llenar más rápido la barra de arma o sea que si devoras a muchos enemigos con esta skill aprenderás habilidades mucho antes lo cual puede estar de hecho está muy interesante creo que servía para eso lo vamos a utilizar ahora de todas formas para dejarlo cerrado pero creo que creo que servía para eso de hecho vamos a hacer void dice para guardar el turno voy a debilitar a todo el mundo con más ras y un ataque de argila what ha salido doble ataque que cojones el hit se acaba de sacar el rabo que flipas vaya one shot one shot a OE ha metido ahí bueno no he podido utilizar el devorar porque a hit le ha dado por matar a todo el mundo puta madre vale vamos a restaurar aunque no debería no debería ser muy costoso 28 37 voy a guardar porque porque si supongo porque está aquí y bueno ya que hemos avanzado un poco pues lo guardamos esa habilidad está muy fuerte en realidad se supone que no que hace un daño muy ligero pero lo que hace es atacar aleatoriamente al número de enemigos que haya en pantalla hay veces que los ataca a todos por lo que he visto hay veces que solo ataca a dos y demás pero esta vez como que ha hecho un doble ataque que no había visto yo antes y los ha matado a todos de una ha sido como what the fuck vale una presencia familiar puede sentirse al otro lado de la puerta abrir la puerta sí y de hecho aléjate de mi hija dice Harley parece que todavía no vamos a pelear contra él porque sigue huyendo nos tiene mucho miedo dadme un momento gente que sabía que soy asmático no me he tomado la medicación hoy todavía y ya me estoy quedando sin puto pulmón así que dadme solo un pequeño segundo esto era con 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 esta tecla de hecho dadme un segundo voy a poner la intro solo un segundo vale justo a tiempo de hecho he puesto la que es he puesto la que es vale no me he equivocado esta vez con con el botón vale entonces tenemos que perseguir a Harley ¿no? tenemos dos puertas Harley y yo por esta así que vamos a ir por la que parezca más secundaria para investigarlo todo al 100% así que vamos a ir por la otra precisamente puerta al fondo puerta izquierda con más camino vamos a ir primero por esta pero siento como que ya hay demasiados caminos vamos a ver si nos he investido todos un solo enemigo creo que este era debilabufu puede ser o alguien no creo que era hielo es que un buffu por aquí tiene escudo no de hecho este enemigo tenía era elemento de hielo pues no me acuerdo ya joder tengo la mente hoy en la mierda vale un cloud 26 y vamos a hacer mabufu what the fuck un buffu pero en área y lo hace dos veces porque está explotando la debilidad de hit hostia que bueno eso esa habilidad la tengo que aprender con surf no jodas vale sabiendo que hace ataques de hielo que afectan a todo el grupo voy a hacer void ice y vamos a hacer aquí porque ese elemento hielo el enemigo así que debe ser debilado el juego exactamente vale ahí estamos explotando las debilidades del enemigo porque parece que va a ser una mecánica importante durante todo el juego una presencia familiar puede ser sentida a través de la puerta abrir la puerta no o sea que Harley huyó por la otra puerta y si vamos por esta no lo encontramos directamente no recordaba que fuera esto así de hecho conforme más vamos avanzando más se acerca a lo último que jugué y menos memoria tengo aunque debería ser el contrario pero bueno vale más caminos más caminos para investigar voy a investigarlo todo lo que pueda o sea si me dejo algún camino es porque me he olvidado de mirarlo no por no por no querer investigarlo todo así que vamos a ir por aquí mierda vale void ice por si acaso hacia el mabufu hacerle perder el turno y un agui con el que le voy a one shotear igualmente pero por si acaso vale el poder mágico de hit ya es suficiente para one shotear a este tipo de enemigos recordad esta es la primera zona del juego o sea que es normal que los enemigos no sean demasiado fuertes esto es un un interruptor activarlo si realmente debería debería vale baja un puente sube otro y le abrimos una ruta de escape a Harley no sé no sé si tenía que haber ido primero por la otra puerta o hecho bien yendo por esta pero igual ya que tenemos este camino abierto lo vamos a aprovechar siento como que nos estoy dejando un montón de cam... mierda vale ahora son dos y no los voy a eliminar en un turno así que void ice vamos a hacer aquí a uno para one shotearlo y vamos a analizar con argila para ver que que más datos tiene este enemigo 35 de vida por eso lo estaba well seteando con alguien porque estaba haciendo un 37 39 o algo así ataque de hielo ataque de hielo en área y makanda no sé lo que es bufu es hielo va bufu el ataque de hielo en área y el makanda ese no tengo ni idea débil al fuego anula hielo anula hielo de base o sea no necesita tirarse ningún escudo ni nada lo hemos visto antes con surf que le hice bufu y lo anuló de serie o sea tiene que tiene una resistencia natural al hielo está bien saberlo porque vale yo estoy escudado contra eso o sea que ha perdido el turno está bien saber que hay enemigos que tienen resistencias naturales porque así puedo optimizar más mis turnos al aprenderte al enemigo y optimizar tus propios ataques haces que o sea eres suficiente en combate surf sube el nivel vamos a subir un punto en dos puntos en magia y uno en agilidad todavía no sé cómo funciona o sea no he avanzado mucho en el juego así que no sé exactamente qué puntos debería subir o qué me renta más pero siento como que subir mi agilidad va a ser bastante importante vale surf recupera los HP me hubiera gustado que cuando hace el overflowing un power ese suban niveles en vez de recuperar vida o recuperar MP pero bueno Arguila sube dos puntos en magia y uno en agilidad así que teniendo en cuenta que parece ser nuestra healer es una buena subida de nivel y vamos a seguir avanzando vamos a hacer de hecho se me había olvidado tengo que probar a devorar enemigos y hacer el health thrust así que vamos a no creo que lo mate de una pero vamos a devorar de hecho quita muy poco vamos a ver si nada hit es demasiado fuerte vamos a atacar con una regida y a ver si puedo devorar el siguiente turno de hecho antes han sido 6 más 21 ahora es 17 debería darme para devorarlo si no he calculado mal subida ha ganado una large quantity de no me da tiempo a mirarlo voy a mirar la repetición de Atma Points o sea justo lo que dije antes en plan al devorar enemigos hacemos que la barra de Atma suba más rápido con lo cual aprenderemos habilidades más rápido o sea si con Surf utilizo todo el rato esta habilidad aprenderé antes nuevas skills que de hecho mi barra de habilidad ya no está subiendo supongo que porque para evitar que la gente se ponga a farnear o algo en plan o quizá al nivel que estoy no pueda aprender más habilidades o quizá en la zona en la que estoy no pueda aprender más habilidades importante saber esas cosillas vale ese por lo visto estoy investigando zonas que no investigué en mi otra partida porque nunca había visto esto no sé lo que es un extraño objeto flota en medio del aire tocarlo supongo que sí ha sostenido un disparo de carga o un disparo cargado pero no sé lo que es vamos a mirarlo a ver porque esto no me suena coño como coño es el menú aquí vale vamos a items use de hecho los secret drop restore 50 mp oh para eso servía what the fuck tengo un montón de razones no estoy gastando objetos así que estoy guardándolo absolutamente todo soma drop restore all hp en pie o sea que esto es una especie de exit del final del final fantasy revivir curaciones de veneno y palaceras que curarán todo la munición quien va a recargar what o sea desde que en el prólogo vemos como utilizan armas de fuego pero desde el prólogo siempre he peleado con las formas de demonio van a utilizar armas de fuego en algún momento sé que al principio podía comprar munición pero dije que no sabía exactamente para qué y ahora parece que hemos cogido munición también dice quien va a recargar no están utilizando armas de fuego entonces no supongo que no lo voy a utilizar todavía por si acaso la voy a cagar pero es raro porque no he visto que estoy utilizando armas de fuego que haya que recargar o algo a ver a ver a ver dos millones de IQ no es como muy intuitivo el sistema mirar una secuencia que significa aquí te reflejo mirar una secuencia he dicho antes algo de si si estaba si antes me refería a la secuencia con respecto a algo supongo que estaba hablando de del combate en plan un patrón de movimientos o una secuencia de movimientos no sé si te refieres a eso tengo la mente en blanco ahora mismo con con la pregunta que me has hecho no tengo idea vale vamos a atacar por aquí de hecho con bueno ahora mismo la barrera de Atma por lo que he visto no me va a subir más así que devorar todo el rato no va a tener mucho sentido me gustaría tener una especie de Mabufu o Magi si es que se llama si o algo para atacar a todos los enemigos en Naoed de hecho lo que tengo es el Magrash voy a aprovecharlo vale esta vez ha afectado solo a dos enemigos parece lo que pone que de que ataca random a los enemigos si que se cumple antes de hecho ha atacado random dos veces en plan hizo doble ataque vale vamos a hacer el Hellthrust por probar este ataque a algún enemigo que haya sido dañado como este parece que simplemente una carga con es exactamente lo que pone un ataque físico pero parece como un poco más potente simplemente y gastando MT de hecho me acabo de dar cuenta de una cosa que no había visto hasta ahora estoy muy ciego me acabo de dar cuenta justo ahora hay ataques que gastan MP los Magic Points ataque mágico como este aquí la magia de fuego o el escudo de fuego pero con Hit no me había dado cuenta de que hay ataques que gastan HP o sea que gastan vida el Binom Cloud o sea la garra venenosa y la carga loca es que no los traduzco porque yo que sé es como demasiado Binom Cloud y más da igual gastan HP no gastan MP me acabo de dar cuenta o sea me acabo de dar cuenta de que estos ataques gastan MP estoy wow madre mía vale vamos a curar a Hit que está un poco un poco jodido uno nos preta esto suche y el otro pide refuerzos o sea que el que se ha ido que estaba debilitado por otro que entra fresco no se ha salido demasiado mal pero bueno Health Thrust vamos a matar a este aquí vamos a hacer vamos a comprobar debilidades vamos a hacer aquí y de hecho es una de sus debilidades cae de un solo golpe vale Hit sube de nivel nos han dado bastante experiencia porque han sido bastantes enemigos más uno en fuerza más uno en vitalidad y más uno en magia a ver te lo mando por Discord ok vamos a mirarlo a ver a ver a ver what eso de mirar una secuencia de lo de los puntos no lo he puesto yo es raro ah vale creo que ya sé a lo que se refiere en eso de claro ponme en contesto antes de hacer esa pregunta porque si me la haces sin contesto no lo pillo ahí donde pone lo de ganar los puntos y tal mirar una secuencia es la primera vez que lo veo normalmente te dan por participar en raids por dar follow y demás eso de mirar una secuencia deben haberlo implementado hace como mucho unos días o algo porque no tengo ni idea de a qué se refiere creo que ah no vale ya sé a lo que se refiere lo único que lo han lo han expresado mal aquí ganas 450 puntos por lealtad al stream eso quiere decir si llevas por ejemplo dos días seguidos viendo el stream o tres días seguidos viendo el stream al principio de ese stream te darán 450 puntos de forma totalmente directamente en plan creo que funciona así porque a veces he visto cuando me meto a un stream que me dan 450 puntos y ponía que era por eso por fidelidad o por por llevar varios días seguidos viendo el mismo stream o sea que eso de mirar una secuencia no es mirar una secuencia como tal es a ver varios días el stream creo no estoy 100% seguro no estoy 100% seguro vale vamos a mirar vale esto era un mensaje que tenía para que de todas formas muy buena pregunta porque muy buena pregunta esa porque tampoco había caído yo en eso está mal expresado ahí conforme te lo han puesto por aquí estamos volviendo hacia atrás creo a ver vale si no habíamos cogido el charge short este y habíamos tenido un combate vamos a a seguir explorando entonces pero tenemos más combates por aquí vale son varios enemigos el del centro era tenía resistencia natural al hielo así que vamos a hacer health thrust al del centro 29 vino no más gas que me quita 10 hp pero a cambio es un ataque que me sale muy rentable de hecho he matado de crítica al de la derecha del todo y al del centro el más atrás sacrifica puntos de vida pero salen muy rentables de hecho soy mi único ataque a oe de momento curamos con argila surf y vamos a hacer ataque normal ahí está vale seguimos subiendo algo de experiencia vamos a a terminar de investigar las aves que me quedan y vamos a atravesar la que ponía que había una presencia vale estos enemigos eran débiles al hielo vamos a como voy a tener un estado de recuperación voy a permitirme gastar algo de meter ah no pues no eran eran débiles al fuego entonces más gas voy a voy a abusar demasiado este ataque cuando haya muchos enemigos es que te sale muy rentable hacerlo y vamos a tocar el del centro que debería estar muy débil eso es justo pide refuerzos what the fuck body rush pero ha fallado vale vamos a hacer health thrust al a este que debería morir eso es mato rush a los dos muere el de la derecha con un critical y el del centro debería morir con un ataque de argila eso es perfecto optimizado de 100% vale a ver si consigo llegar sin muchos más combates fuck vale tenemos 3 creo que este era débil a gufu hay elo ahí estamos one shot a bin on claw al del centro no muere de una así que vamos a asegurarnos vamos a quitarnos ataques enemigos de en medio matándolo de una y con al haber aprovechado la debilidad en el primer ataque conservo el ataque de ser así que podemos hacerlo de la forma más eficiente posible haciendo que el enemigo ni siquiera llegue a tener su turno perfecto vamos a seguir avanzando de hecho creo que no llegue a investigar por abajo de las escaleras vamos a mirar en un momento de hecho me sale como investigado así que vamos a volver a subir y vamos a volver por aquí ataca al enemigo primero y hemos visto una magia nueva que de hecho yo no había visto nunca que es la tal CEO esa que es una magia eléctrica ok vale health thrust a la izquierda del todo que se muere de una en vez de más 2 rush vamos a hacer bin on cloud a ver si lo puedo guardar satelar wow satelado con bin on cloud y vamos a analizar para tener la información para otros combates y demás de hecho tiene 36 de vida 16 de mp tiene CEO, Sun y Body Rush el Body Rush ataque físico que hemos visto antes Sun no tengo ni idea creo que no lo hemos llegado a ver y CEO es la magia eléctrica débil a hielo o sea a fuego y a tierra ok ah mira Sun creo que si que lo habíamos llegado a ver magia elemento viento quiero pensar porque era como verde así o elemento viento o elemento tierra pero la magia elemento tierra la hacía otro enemigo y era como una especie de mini terremoto así que creo que eso va a ser elemento viento vamos a hacer health thrust por lo que veo las habilidades que hacen daño físico te consumen vida mientras que las habilidades que hacen daño mágico consumen mp lo cual es un sistema que pues tal vez vale tenemos ese ahí para subir la palanca que supongo que de hecho esta palanca ya la utilicé y obligué a Harley a huir por la otra puerta así que creo que no debería volver a activarla de camino vamos a hacer health thrust por aquí aunque debería haber hecho cufu pero sé que lo empate de una ya así que lo único que estoy sacrificando es demasiada vida pero como tengo alquila para curar y demás lo único que no sé si le va a llegar el turno porque ya de tanto investigar he subido unos cuantos niveles y ahora los enemigos son demasiado débiles para mí vale de hecho sí que voy a tener que utilizar la palanca para poder bajar no de hecho no porque había unas escaleras por aquí para bajar vale entonces tenemos que continuar por aquí eso es tenemos que bajar por aquí que ya está investigado pero necesitamos bajar sin mover el el muro yo creo vale aquí voy a pasar porque me interesa primero conservar mis turnos aunque acabo de gastar uno por pasar dos veces seguidas pero lo que me interesa es curar a todo el mundo para llevarlos a tope por si acaso aquí vamos a ir eliminando a uno de los enemigos conservamos el turno gracias a que he explotado una debilidad y vino un claw y ni siquiera van a tener ataque si me vuelven a salir dos de estos sale lo mismo pasar pasar pierdo un turno curo a hit utilizo buffu gano un turno mantengo un turno y se puede se puede explotar mucho sistema de combate si lo o sea si utilizas muy poco la cabeza supongo voy a encontrar enemigos lo más poderosos habrá que pensar un poquito más y demás pero eso pues se puede hacer se puede optimizar mucho el combate vale vamos a subir un puntillo en ventilada por no dejarlo atrás y dos en agilidad bueno de hecho de hecho no estoy descuidando un poco la fuerza también vamos a subir nada vamos a subir uno en magia uno en agilidad y uno en fuerza que también tengo tengo habilidades físicas y demás y y subir la fuerza puede estar bien vale vamos a atravesar la puerta que nos decía que había una presencia familiar tras ella pero antes una de hell tras tal del centro que se va a morir de uno vamos a hacer en vez de madrush ya no tiene sentido porque sé que mata de one shoot con binom claw no he matado de one shoot pero está envenenado así que me la voy a jugar a de hecho iba a atacar el de la derecha pero voy a utilizar voy a curar a hit porque estoy estoy gastando estoy utilizando muchas habilidades que que gastan daño de hecho se hubiera muerto con el veneno pero se ha curado y el otro ha utilizado la magia de tierra la que había dicho que era una especie de terremoto con hit o sea con serve vamos a atacar normal porque yo creo que con el veneno debería morirse si no se cura vale con hit un binom claw tampoco se muere con argila quería curar curar a la propia argila pero vamos a eliminar al de la derecha antes de que se empiecen a curar más y demás vale un ataque físico de cuatro pero se muere con el veneno argila sube de nivel y ya estoy prácticamente como lo dejé en la partida esta de prueba que tenía yo la puerta no se abrirá algo o alguien está presionando desde el otro lado ok o sea que el harley este el el colega está tan asustado que está trancando la puerta por el otro lado hay que buscar una ruta alternativa o sea que igual sé que tendría que bajar el puente vale vamos a hacer el health thrust son cuatro mato a uno aquí sí que me interesa hacer más thrust por si los dejo debilitados a todos de hecho mato what the fuck no solo los dejo debilitados sino que mato directamente a dos body rush ok ataque normal y al gozo vale vamos a volver porque en esta habitación tengo una puerta sin investigar según el mapa que es la que por la que harley pasó en primera instancia así que si voy por aquí debería estar siguiendo sus pasos aunque llegaremos a la zona donde antes le cerré digo yo vale estos tenían debilidad o sea escudo natural contra hielo así que el health thrust que sería si thrust es perforante perforación infernal o algo así traducido los ataques lo voy a hacer todos en inglés porque los traduciré una vez y para que constancia y ya está vale aquí voy a ajustizar más thrust para eliminar el decir de dejar muy debilitado de la derecha para que al gila le pueda dar el golpe de gracia que de hecho no se ha hito últimamente que está haciendo dobles ataques con el más thrust igual siempre lo ha hecho y nunca me he fijado pero ahora están matando de one shot eso sí que no me lo hacían antes vale vamos por aquí y por lo que sea la siguiente sala ya tenía investigado una de las puertas que es por donde el muro entonces sabemos que Harley atravesó esta puerta aquí me he ido para el otro lado para desbloquear todo el mapa y demás Harley ha venido por aquí así que estamos siguiendo sus pasos ahora mismo no se puede investigar por atrás me gustaría un terminal de recuperación o algo porque estoy de hecho justo Harley sigue corriendo nos tiene un miedo que flipas desde lo que pasó en la intro y recordad que nosotros hemos venido aquí Heath propuso ir al territorio vanguards o sea donde estamos ahora en la base de los vanguards para encontrar respuestas porque todos aquí piensan que lo que el objeto no identificado que salía en en la intro y demás era un arma de los vanguards así que hemos venido aquí buscando explicaciones pero por algún motivo el Harley este huye completamente de nosotros así que habrá que ver qué jajones pasa de hecho no sé si en el capítulo anterior fue que dijo creo que lo explicó un poco porque estaba huyendo dijo que nos transformamos en monstruos y nos comimos a todos sus hombres eso pasó en el capítulo anterior creo que lo vimos o sea no es algo que he visto en la otra partida que llegue un poquito más adelante jugué una hora diecisiete de hecho ya como dos horas y he avanzado menos pues estaba hablando y demás jugué una hora diecisiete y avancé hasta pasarme esta zona entera y ahora llevo más de una hora diecisiete y no bueno ya no creo que no me queda tanto digo creo para no asegurar la cien por cien porque obviamente sé cuando acaba porque es lo único que me ha pasado aquí tenemos importante hemos visto hardly huir en la siguiente puerta y tenemos un terminal de curación y un terminal de guardar a mi cuando me ponen esto de hecho antes yo creía que iba a venir un boss pero me había equivocado cada vez que te ponen curación y puntos guardados y demás en los juegos suele ser que va a haber algo vale y ahora mismo estoy exactamente como guardé de hecho aquí guardé si veis el punto de guardado pone vanguards base 1 que es el primer punto el large karma terminal que está al principio de la base que guardé ahí cuando acabe la zona y ahora mismo estoy en vanguards base c o sea que prácticamente he llegado ya al punto en el que lo dejé cuando cuando estuve haciendo la prueba de hecho mi intención era pasármelo off stream pero vi que me estaba gustando y digo lo voy a hacer en stream y de ahí surgió la idea de jugarlo así que estoy a punto de llegar a la zona donde a la última zona que vi y ya a partir de eso que todo sea completamente nuevo para mí se pueden escuchar sonidos que provienen de la habitación abrir la puerta si un spoiler es decirte lo del círculo un momento ahora te contesto quédate lejos Harley dinos que pasa eso no es importante quién exactamente es la chica qué chica no lo sé no sé nada te estoy diciendo la verdad ¿por qué no lo sabes? somos los únicos que estaban en el campo de batalla ahora quién es la chica de dónde viene se está enfadando Harley contéstame Harley ¿por qué diablos no puedo sacar a la chica de mi cabeza? ¿por qué diablos no puedo sacar a la chica de mi cabeza? por favor realmente no lo sé ahora lo veo hay una cosa que por fin entiendo en este mundo en este mundo es comer o ser comido exactamente y en el mundo real también o comes o te comes y el Harley se transforma en una cebra sin patas delanteras de momento al menos y esto es un boss vale a tu pregunta ¿spoilers lo del círculo? no porque no lo sabías has hecho una supervivencia pero sí este tipo de comentarios yo sé que otra gente no pero yo sé que los cuento como spoiler igualmente no te preocupes por lo que has dicho antes pero sí si podéis limitar o sea limitar no no hacerme ningún spoiler o sea está prohibido por las normas y demás de todas formas tú no lo sabías al 100% ha sido como algo que pensabas tú que podía ser así que no no te preocupes da igual vale tenemos combate contra boss lo primero que deberíamos hacer sería checar sus debilidades las cuales por cierto no recuerdo lo que sí recuerdo es que él creo que porque esto obviamente fue lo último que hice este boss fue lo último que hice en mi partida de prueba digamos creo recordar voy a hacer como si no supiera nada pero creo que sé con qué elemento ataca él vamos a hacer health thrust viene un cloud para hacer el máximo daño como es un solo enemigo no tiene sentido utilizar más raza o sea que voy a intentar hacer todo el máximo daño posible vamos a analizar lo posible de algo pero creo que no nos van a dar todavía la información vale todo en se llama hayagriva asura hayagriva el demonio este skewer ataque de elemento fuego porque podemos ver ok entonces si hago creo que era void fire lo tenía a hit seremos inmunes a ese ataque puntante vamos a hacer el health thrust para seguir restanteando un poco de daño aquí vamos a probar con void fire por si sigue haciendo ataques de fuego anularlo en el siguiente turno y con argila si vuelvo a analizar no creo que me den información voy a probar hacer buff al siguiente turno con con surf porque si ese elemento fuego el enemigo debería ser muy débil y luego utilizar analizar eso me daría la información de que cuando descubro las habilidades es cuando aparecen en el analizar así que lo que vamos a hacer todavía no hay nadie debilitado vamos a atacar físico 21 vamos a ver que hace skewer otra vez en teoría debería estar escudado porque es un ataque de fuego exactamente vamos a hacer buff debería ser muy débil porque eso es weakness mantengo mi turno al haber explotado la debilidad del enemigo aquí vamos a hacer anulación de fuego para protegernos de los ataques de su elemento y con argila vamos a atacar normal no quería analizar mierda vamos a analizar el siguiente turno ahora como había explotado su debilidad puedo hacer otro buff porque he mantenido turno y sigo manteniendo turno porque sigo explotando su debilidad lo cual le está muy roto pero obviamente no va a atacar surf siempre porque entonces sería un bucle eterno y mataría al enemigo completamente igual está muy roto eso así que pinonclaw 27 turno del enemigo pero estoy escudado contra el fuego entonces no me hace nada con lo cual si conoces si conoces al 100% el enemigo y sabes que estrategia utilizar está muy muy giga y si esto vale el buff a no ser que ahora me cambie de elemento lo cual me dejaría bastante bastante roto pero bueno de momento estoy controlando el combate al 100% porque al saber cual es su elemento puedo explotar su debilidad y defenderme en contra de su de su estrategia o sea sería el combate perfecto critical de 58 vamos a analizarlo aunque nada mucha falta ya no os dan la información no sé si igual por ser un boss o en el siguiente combate si me vuelvo a encontrar con un enemigo como este o con el propio Harley o lo que sea me dan la información o algo no sé todavía cómo funciona lo que va a analizar pero pero en el propio combate no me dan la información por lo que veo vale vamos a seguir haciendo buffo con los turnos adicionales que estoy ganando y le hemos congelado así que creo que ahora en vez de hacer void fire vamos a hacer bin on cloud porque al estar congelado creo que va a perder turno otro critical de 58 le estoy metiendo tremenda puta paliza voy a curar a hit porque estoy utilizando muchos ataques que desacruz muchos ataques que gasta en su hp dice uh eso duele bastardos se empieza a partir la polla con risa de cebra y se ha metido anti ice ok vale ahora no puedo explotar la debilidad esto no lo he recordado tío ahora no puedo explotar la debilidad de meterle magias de hielo porque se ha metido defensa contra el hielo así que vamos a hacer health thrust ataque físico aquí pues si acaso me va a atacar con fuego vamos a hacer void fire y vamos a atacar normal con argila quemados quemados hasta las cenizas le salen brazos cuidado pero vale ataque de fuego en área pero yo estaba completamente escudado ahora bien no se si el escudo que se tiró antes le sigue durando voy a comprobarlo a ver si es cosa de un turno o esa hasta que yo la ataque con hielo vale es un turno vino un claw está muy debilitado porque ya está hincando a rodilla así que probablemente muera dentro de un poco en vez de tratar de eliminarlo ahora voy a analizar otra vez a ver si no sabes las estadísticas ahora siguen sin salir ok igual sé que está bastante debilitado y que no tiene escudo de hielo así que creo que puedo darle el golpe final justo ahora 33 todavía aguanta pero como estoy explotando sus debilidades sigo ganando turnos así que pino un claw sigue vivo joder está durando bastante y esta vez no tengo defensa así que ese oh ya no me quita nada tío ya no me quita nada vale buffu porque no tiene escudo de hielo y cae el primer boss del juego tenía bastante tenía muchísima vida porque me ha metido dos criticals de 58 y le he empezado a meter con su debilidad y demás pero al descubrir rápidamente cuál es su elemento y cuál es su debilidad he controlado el combate demasiado pero demasiado no es un combate muy difícil obviamente es el primer combate contra vos del juego pero ya nos indican que seguir la mecánica es importante o sea si utilizas explotar los puntos débiles del enemigo y defenderte perfectamente contra los puntos contra el elemento del enemigo contra los puntos fuertes del enemigo pues no solo conservar turnos de ataque sino hacer perder turnos de ataque del enemigo con lo cual a más eficiencia iba a decir a más eficiencia mejor pero eso es obvio vaya gilipollez vale hit sube a nivel y vamos a ver qué pasa por aquí hemos derrotado a Harley y vamos a ver si nos da la información si es que la tiene o o qué pasa por aquí por cierto gente Harley no sabía nada vayámonos de aquí por algún motivo el chat se me ha puesto ahora en pequeño antes estaba bien me siento muy débil ser debemos volver a la base ok oficialmente en el punto de guardado de o sea en la partida que tengo yo de prueba y demás hice esto guardé en el terminal de karma que hay aquí y no hice absolutamente nada más o sea que a partir de este preciso momento todo va a ser absolutamente todo nuevo para mí ahora sí que sí o sea la prueba de 767 777 lo dejo de hecho ya tengo con hit y tengo un nivel más que la prueba me ha costado más de una hora más por estar en el stream y estar hablando y demás pero oficialmente he llegado vanguards base 1 vanguards base 1 he llegado hasta donde llegué en la partida fuera de stream así que a partir de aquí todo es 100% nuevo para mí vamos a restaurar por si acoso creo que me he restaurado automáticamente así que y estoy bastante arriba así que no, no vamos a restaurar lo que sí que voy a hacer es guardar la partida de hecho no es lo que acabo de es lo que acabo de hacer voy a guardar de hecho es lo que acabo de hacer fuck igualmente soy viejo da igual vamos a guardar otra vez ok vale vamos a salir de aquí vamos a hablar con la gente yo voy a mirar por qué tiempo llevo de stream porque a ver el horario ha empezado 3.35 pero hoy he empezado 20 minutos más tarde y avisé por discord de que todo o sea todos los streams no iba a perder 20 minutos de Shin Megami Tensei sino que iba a posponer todos los streams 20 minutos así que tengo que acabar 20 minutos más tarde con lo cual tengo como 25-30 minutos más de stream para seguir avanzando ex-member of the vanguards o sea un ex-miembro de la tribu rival de la tribu a la que acabamos de derrotar parece Harley está muerto ahora seguiremos al embrión o sea que hemos derrotado al líder de los vanguards así que hemos conquistado esta zona recordad que nos dijeron que las 6 tribus pelean entre sí y la que salga victoriosa al final a la que salga victoriosa al final se le permitirá la entrada al Valhalla al paraíso parece que ahora acabamos de conquistar directamente a otra de las tribus porque al eliminar el líder parece que se han rendido y hemos conquistado a otra de las tribus directamente o sea que el líder del territorio más pequeño por lo que nos dijeron que era Surf y los Embryons ha conquistado a otra de las tribus nada más empezar el juego ok ¿a qué mujer tan molesta? creo que se refiere a Arguila bueno si cambia si cambia de mentalidad si cambia de idea solo tengo que coger a ese tío de ahí como diciendo al al vanguard este lo coge Hit y se lo da de comer a Arguila a Arguila que no quiere comer humanos dice Hit bueno si cambia de idea cojo al pavo este y se la doy de comer a el Hit no sé si me cae bien o o está puto loco el colega vamos a volvamos a la base está bastante débil Arguila creo que por aquí investigué pero hay sí que investigué porque está el objeto cogido pero hay en especial con los que hablar veo uno ahí y otro aquí a la derecha así que vamos a hablar con todos antes de de salir de aquí obederemos la ley del o sea del Jankjar es que se traduce como vertedero pero como es el nombre del mundo debería dejarlo sin traducir así que obedeceremos la ley del Jankjar ahora eres el nuevo jefe o sea que ahora somos el jefe de los Embryons y de los Vanguards hemos conquistado oficialmente la puta zona cojonudo de hecho la bandera está descolorida con el color naranja que de hecho llevan el manchote ahí en todo el pecho la bandera indica que esto es ahora territorio de los Embryons nuevo líder estás adecuadamente abastecido usa el vendedor eficientemente para evitar ser herido en batalla ok esto es un vendedor no sé si nos van a decir algo directamente nos venden cosas así que vamos a seguir de aquí vale vamos a seguir de aquí y vamos a ir a la base entonces antes de nada si me dejan si no vamos directamente a la base voy a ir al territorio este donde está el huevo por si acaso hay algún evento al Ground Zero al sitio donde estaba el objeto negro y apareció la chica antes de ir a la base que se trigger hará lo siguiente vamos a ir al Ground Zero por si acaso hay algo nuevo que hacer secundario y demás vamos a ir a esta zona de hecho ya de primera vez veo una diferencia que es que Arguila se había quedado muy débil antes y sigue muy débil pero por lo demás no parece que bueno me dicen lo de antes espera encuentra las debilidades del enemigo explota sin piedad vale si nos dice lo mismo que antes esto ya me suena haberlo leído vamos a hablar con Arguila y nos vamos porque los demás me dirán lo mismo también esa cosa y su luz eso es por lo que nosotros nos convertimos en putos demonios ok vamos a ir directamente a la base porque me parece que por aquí no hay nada nuevo vamos a Muladhara o Muladhara o Muladhara lo voy a llamar pero no sé cómo se pronuncia Muladhara o algo así ya vale fuimos al territorio de los Vanguards a descubrir información sobre la chica y sobre el huevo ese del prólogo y no descubrimos absolutamente nada porque el Harley recordad los Embryon creían que Harley que era lo de la luz y demás y el huevo era un arma de los Vanguards y Harley el líder de los Vanguards no tenía ni idea por lo visto así que fuimos en busca de información y volvimos habiendo conquistado el territorio enemigo pero sin la información o sea lo cual es curioso Harley ha sido derrotado nuestro líder es verdaderamente fuerte los Vanguards se han caído los Vanguards se han caído ante sólo tres miembros de los Embryon es que es curioso o sea nos dejan entrar como si nada porque nos tenían un miedo de la hostia y ha caído toda la tribu mi amiga contra sólo tres de nosotros básicamente Hit, Argyla y Surf que somos los que hemos ido a investigar pon atención a la formación de batalla la formación cambia con tu estrategia de batalla ok vale sí esto debe ser todo igual así que ¿estás sintiéndote algo mejor? bueno hay algo que le gustaría saber señor este tío nos dice exactamente lo mismo ya pillamos toda su información al principio así que no lo vamos a repetir lo que vamos a hacer ahora es ver si supongo que volver a la zona de la base donde están bueno vamos a ver la escena esta digo supongo que habrá que volver a donde están reunidos antes y Argyla está en la mierda debería comerse algún humano o algo porque bueno de hecho están atacando aquí a la gente vamos a verlo o sea que es un compi un compi que ha perdido el control o sea que cuando tienes mucha hambre te pasa eso y Argyla parece que está a punto Argyla parece que está a punto se ha despertado la chica del prólogo se ha despertado la chica del prólogo así que la información que no podemos conseguir donde los vanguards nos la dará la tía esta ya que es la que ha causado todo de momento solo por algún motivo todos tienen a esta chica en la cabeza desde que se transformaron y demás sienten que la conocen de algo y está Hit como desesperado ¿Qué diablos ha sido eso? una canción una canción oh ok eso fue una canción una canción que por algún motivo ha calmado al Gale este y lo ha devuelto a la normalidad dime ¿Quién eres tú? Mi nombre es Sarah mi nombre es Sarah he venido a ayudar a todo el mundo pues ¿Has venido a ayudarnos? ¿Desde dónde? no lo sé no lo recuerdo no puedo recordar solo lo sé que estoy aquí para ayudar a todo el mundo vale o sea lo primero que has hecho es transformar a todo el mundo en demonios o sea no creo que eso haya sido de mucha ayuda que de hecho a los embriones sí porque se supone que están en guerra permanente y el que conquiste a todos tiene derecho al Valhalla pues aquí gracias a convertirse en demonios solo tres han conquistado toda una facción tu explicación es una puta mierda porque no sé lo que es Flood no sabemos nada acerca de ti dices que no recuerdas nada ¿por qué entonces nos ayudarías? no comprendo lo siento la cosa es he oído esa canción en algún sitio yo también sí igual aquí igual aquí igual aquí yo no no comprendo lo siento lo siento pero mientras ella esté aquí estaremos seguros entre nosotros podremos volver a la normalidad si perdón si perdón el control ha sentido ese hambre ha sentido ese poder dentro de ti todos nosotros hemos cambiado así que lidia con ello entonces ¿seremos así para siempre? sin duda sin duda nada ha sido resuelto propósito máquina de diseminación preguntas de esta naturaleza no son permitidas reporten al templo inmediatamente reporten al templo inmediatamente ok me gusta a ver que tengo la silla no me gusta me gusta que de hecho hay varias cosas una se me ha cambiado el tamaño del chat al principio estaba todo correctamente y no sé en qué momento que lo dije antes se me cambió el tamaño del chat solo es como ¿what? no sé a veces cómo funciona esto pero el stream parece que que trata de de putearme así que vamos a porque al principio vi claramente que estaba normal y ahora se ha cambiado desde hace rato se ha cambiado así que lo vamos a dejar vamos a hacer una pequeña prueba ahora vuelve a estar normal no sé por qué se ha cambiado solo y ¿qué otra cosa iba a decir? ah sí que me mola ver que hay muy pocas palabras las cuales no son la traducción exacta antes ha dicho ha dicho your explanation is flawless y había dicho que no sabía lo que era en realidad como que tiene flawless es deficiente o algo así voy a buscar la traducción exacta pero flawless creo que es deficiente aunque tiene fallas flawless 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 es perfecto hostia flawless claro por eso flawless victory no sé en qué juego salía flawless victory es victoria perfecta en juegos de lucha ah ok ok o sea que es todo lo contrario que había dicho yo que joludo ah va entonces lo había dicho con sarcasmo porque había dicho your explanation is flawless i do not comprehend o sea tu explicaciones perfectas no entiendo ok vale a ver argila argila que de hecho tenía un hambre de la hostia y ahora está bien ah han invocado a cada líder eso no es normal hombre ah serf se acaba de cargar y presumiblemente de comer al líder de los vanguards los ha conquistado ha matado al líder de los vanguards si el sistema esta de parece que el karma temple este tiene el poder para convocar a todos los líderes o sea que será el que ponga las normas de hecho ehm no nos dijeron que era el que determinaba quien iba al vallala o algo así no tengo ni puta idea ah si tienen el poder para convocar a todos los líderes y acaba de morir uno de los líderes supongo que ah tiene sentido que los convoquen ahora ya que uno ha muerto o algo así vamos a hablar con la única morena del mundo este por lo visto porque parece que es la primera vez que venga una tía con el pelo negro ah lo siento realmente no recuerdo nada ok vale por aquí no hay nada más ahora que dice gail que ahora ahora le ponen o sea ahora le ponen de nombre cielo y antes le han llamado gail no entiendo le vamos a llamar gail pero ahí pone cielo ok ah mientras la chica permanezca con nosotros ehm no nos tenemos que que preocupar ehm sobre devorar a nuestra propia tribu ok eso eso está bastante bien de hecho es una ventaja importante ah no cuestion no cuestiones las órdenes del templo serf eh debes ir al templo ah puede arrojar luz sobre quién es sera o qué está pasando de hecho sí porque no tenemos ni puta idea ah sera su nombre es sera hit está jodidamente obsesionado con o sea se supone que todos sienten como que la conocen de algo y demás ah y se sienten como atraídos de alguna forma a ella no en el modo malo de la palabra o chungo ah pero hit está como más obsesionado que el resto acerca de la chica también es el como el más violento vale eh siento que me estoy pasando un montón del tiempo del directo de hecho eh tres cinco menos diez eh vale tenía que posponer 20 minutos moverlo 20 minutos más o sea que me quedan diez minutos más de directo vale no me he pasado por suerte ah todo esto ya lo investigue eh simplemente de camino vamos a mirar si estos cambian el diálogo objetos desconocidos vale esto es exactamente lo que nos dijo la primera vez o sea que no parece que haya cambiado eh no sé si ningún diálogo pero vale no ha cambiado ningún diálogo vamos a guardar en este punto de guardado ah y siento como que si voy al salgo al mapamundi y voy al templo ese va a ser mucho más largo que diez minutos no sé que debería hacer entonces voy a eh si tengo que eh restar algo de tiempo o sea se supone que esta serie es secundaria ah pero si tengo que restar algo de tiempo de Final Fantasy 7 Remake lo restaré porque a mí para mí de hecho está super interesante el puto juego y también que si estoy en medio de un evento y no puedo guardar pues no voy a perder todo el puto avance o sea por perder diez minutillos de Final Fantasy 7 Remake no, no pasa nada que es de hecho el stream más largo tengo tres horas o sea en el horario hay previstas dos horas para para el stream libre que en este caso el de hoy es sin megamitense y mañana recordad que toca Bloodborne y eh se me olvidó que que lo iba iba avisando os dije que con el nuevo sistema también iba a haber contenido que es exclusivo de YouTube que no va a estar en Twitch y lo que ha lo que ha pasado entre el último stream de Bloodborne y el siguiente stream de Bloodborne que es mañana hay una pequeña cosa es un vídeo de tres minutos que voy a subir hoy a el cual no va a estar en Twitch o sea que el siguiente contenido es exclusivo de YouTube tenéis que pasar si queréis entender por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo en el siguiente stream de Bloodborne tenéis que ver el vídeo de dos o tres minutos que que voy a subir hoy en YouTube para entender el siguiente stream en Twitch y los que estéis siguiendo la serie en YouTube pues lo entenderéis porque lo tendréis ahí todo bien puesto en la en la lista de reproducción igual avisaré en ese propio stream me haré un comando para que la gente lo vea ahí ah 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 hit y yo no sonamos igual ah hit es mucho más eh harser como hiriente hars duro o sea que harser más duro ah lo había yo había entendido por contexto como más hiriente más duro bueno vale ah hit es más duro que antes ah me pregunto ah como diferente me veo para él ah no he hablado siempre como ahora o sea parece que todo el mundo se está comportando y no es para menos se han transformado en putos demonios se está comportando muy diferente desde que la luz les tocó a todos y les transformó ah y aquí aquí la se está preguntando sonará muy diferente para él vamos a hablar con el colega este desconocido ah todo el mundo está actuando y lógicamente después de ser tocados por la luz justo de lo que estabas hablando que es esta marca extraña creo que nos dice exactamente lo mismo que al principio ah como se atreven a llamarnos eh a llamarnos de esta forma o sea a llamar llamarnos en el sentido de hacernos ir al karma temple o sea al templo karma al menos eh pueden informarnos eh ponen literalmente pueden llenarnos acerca de Sera llenarnos de información supongo ah ellos controlan eh el mundo entero el junkyard es el mundo este o sea ellos controlan el perteneo entero el junkyard o sea que era lo que yo había dicho antes ellos tienen el o sea controlan el el mundo y tienen la potestad para a sumonear para invocar a en consejo a todos los líderes y yo que se darles directrices o algo de hecho parece que todo el sistema lo ha puesto el karma temple este ah será mejor que no nos digan que no saben nada hit bastante agresivo el colega voy a mirar eh creo que el resto de diálogos van a ser iguales porque el peli azul se nos dice exactamente lo mismo creo que nos dijo al principio voy a mirar si sigue el campo de fuerza ese azul que sigue todavía y vamos a salir sin perder mucho tiempo sin hablar con nadie más a las afueras porque debo tener como 5 minutos de tiempo para hacer lo siguiente y pinta a que si vamos a ir a una zona nueva no creo que o sea pinta que va a ser largo espero que me dejen guardar nada más llegar o algo así lo dejaré justo encaminado al 100% para en el siguiente capítulo a avanzar rápidamente así que salimos de como se llama esto muladhara muladhara o muladhara o algo así y deberíamos de ir a al no me dejan ir al como es al karma temple pero sale sahasrara y de hecho se ilumina el karma bueno el edificio del centro que asumo que es el karma temple este y asumo que los siete territorios que presumiblemente hay alrededor o sea los territorios de las seis tribus por eso hay siete territorios los de las seis tribus que están rodeando el karma temple este que es el que los rige a todos y el karma temple que no está dominado por ninguna tribu por lo visto vale así que vamos a sahasrara o como coño se pronuncia eso al karma temple o que vamos a ver que pasa por aquí si que tenía pinta de de capital importante o de ciudad importante creo que lo que voy a hacer es voy a hablar con todo el mundo que está a las afueras voy a salir voy a guardar y lo vamos a dejar por aquí me acabo sabía yo me acabo de llenar la camiseta de agua no se ni beberla vale vamos a hablar con la gente ya puedo ver aquí ah dice la gente de todas las tribus viene aquí a recopilar información señor ah por eso la lucha está prohibida o sea que en esta zona la lucha entre tribus estaba prohibida ah por eso pueden ah y por eso pueden juntar a los líderes de de todas las tribus sin que se maten entre ellos y demás porque recordad que están en guerra a todos contra todos todo el mundo ha llegado ah llamar a todos los líderes de cada tribu ah a la vez llamar a todos los líderes de tribu a la vez no tiene precedentes o sea es la primera vez que lo hacen ah el templo ah debe tener un un mensaje muy importante y aquí la vuelve ah yo creía que estaba jodida otra vez pero está con el gatete a ver si lo puedo apreciar ah que es esto no sabe lo que es un gato vale en este mundo no sabe lo que son los gatos joder esto es un animal esto es un animal por contexto sé lo que está diciendo pero no sé traducirlo literalmente así que aplica en este mundo hace un gato cosa es un gato entonces hay muchas formas de decir esa frase te mira a través de profundos ojos plateados la frase entera Ok, es una expresión que no conocía Cojonudo, aprendiendo inglés Muchas veces lo he dicho ya en el stream Vale, parece que hemos hablado con todo el mundo Al menos en esta área, así que vamos a volver y vamos a guardar Muchas veces lo he comentado en otros streams En otras conversaciones que suelen darse y demás Pero yo desde pequeñito Siempre he sacado 10 en inglés Cuando iba al colegio, en inglés y tal Porque como yo jugaba mucho videojuegos y antiguamente no los traducían Aprendía inglés por la fuerza Aprendía inglés por el contexto O me sonaban fórmulas que luego dábamos en clase Y digo, ah, yo ya esto lo he visto mil veces O aprendía muchísimo vocabulario Y me llamaba la profesora el sobradito Porque a veces está corregida la propia profesora En plan, el típico compañero repelente Que es un sabelotodo Pues no es que yo fuera eso Pero para mi profesora sí, me odiaba bastante No tengo culpa de que mi profesora no supiera No tuviera ni puta idea, pero bueno Vale, volvemos a Mula Duhara O como coño se pronuncia eso Vamos a guardar en el Large Karma Terminal Que hemos hecho el viaje para hacer 3 diálogos y volver Pero bueno, yo que sé, para el siguiente capítulo Vamos a ir directamente a el Karma Temple De hecho puedo, como es simplemente volver a guardar Es un recamino Voy a meter un pequeño turbo por aquí Que de hecho para que funcionara bien la configuración que tengo puesta Se me había olvidado que tenía que abrir el Afterburner Y limitar los FPS a 60 Espero, gente, que se haya visto todo el stream bien Espero que se haya visto todo bien porque eso es un error grave Vale, llegamos al Large Karma Terminal Vamos a guardar por aquí Y vamos a terminar este stream de Shin Megami Tensile Digital Divulzada por hoy Recordad, mañana en las horas libres Que es el primer stream de cada día Hago stream todos los días, 3 streams cada día Pero el primer stream de cada día es libre Es el contenido que yo quiera Y ya he avisado que para mañana no va a tocar más Shin Megami Tensei, va a tocar Bloodborne Probablemente Shin Megami Tensei lo siga pasado mañana Porque va a ser una serie pseudo-principal A la par con Bloodborne, pero creo que Igual que Bloodborne me daría muchas más visitas Porque es más popular y demás Y de hecho cada vez que hago Bloodborne Que hay algún que otro follow y demás Me gusta mucho este juego, de momento O sea que lo voy a continuar Aunque sea contraproducente para los streams Tengo que llegar a un equilibrio entre Yo que sé Que el stream sea entretenido para la gente De juegos que conozcan y demás Este juego no creo que lo conozca Shin Megami Tensei creo que en occidente tampoco es tan popular Al menos no al nivel de otras sagas Como Tales of, Final Fantasy, Dragon Quest y demás Pero igual yo quiero jugarlo Así que que lo fallan Mañana vamos a hacer Bloodborne Pero probablemente pasado mañana Sigamos con Shin Megami Tensei Digital Devil Saga Así que gente, muchísimas gracias por haber estado por aquí Tanto en Twitch, los que estáis ahora Como en Youtube, los que vayáis a estar Cuando dentro de unas horas y acaben todos los streams Estamos resumiendo esto Yo estaré en el chat ahí para leerlos a todos Siempre las repeticiones voy a estar en el chat Salvo porque las repeticiones acaban a las 5 de la mañana en España Y habrá días que no puedo aguantar tanto despierto Pero seguro que ahora mismo sí que estoy ahí en la repetición Así que yo del futuro De hecho estoy señalando a esa pantalla Pero la cámara está ahí Yo del futuro, si estás ahí, di algo Y si no dices nada, pues Supongo que no estás ahí y que te follan Así que nada gente Muchas gracias a todos por haber estado por aquí Recordad que Entre stream y stream paramos 5-10 minutos Bueno, más 10 que 5 porque Antes se ve por descansar un poco y demás Ahora porque literalmente este stream lo voy a resubir ya Tal cual lo tengo que configurar todo entre stream y stream Cuando lo tenga todo listo La miniatura hecha, todo reconfigurado, todo subido Lo dejo subiéndose E inicio el siguiente stream Que es como diariamente lo vamos a hacer Final Fantasy VII Remake Así que lo dejamos por aquí Volveremos pasado mañana a jugar este juego Y ahora dentro de 10 minutos Nos vemos con Final Fantasy VII Remake Así que gente A ver dónde está Todavía no me salen las teclas nuevas Así que gente Nos vemos Para el que se le interese este juego Lo hemos pasado mañana Para el que le interese el resto del contenido En 10 minutos Y mañana El primer stream del día Es Blotdown Hasta luego Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!